Te presentamos las noticias destacadas de la semana. Mantenimiento de la U9A Concluyó con éxito el mantenimiento preventivo trienal de la unidad generadora 9A de la Central Hidroeléctrica Itaipú. Las labores duraron 10 días hábiles en el edificio de producción e involucró a técnicos e ingenieros de la dirección técnica, quienes llevaron adelante diferentes intervenciones con el objetivo de garantizar el buen desempeño y la confiabilidad de la máquina. Nuevas USFs para el Chaco El gobierno nacional habilitó dos modernas unidades de salud de la familia en el departamento de Boquerón. Los establecimientos que fueron construidos y equipados por Itaipú son la USF Campoloa de Mariscal Estigarribia y la USF Cacique Malleto de Filadelfia. Ambos puestos sanitarios beneficiarán a unos 3.000 pobladores. La binacional destinó 4.382 millones de guaraníes para la concreción de estas obras. Foro Mundial del Agua Itaipú marcó presencia en la novena edición del Foro Mundial del Agua realizado en Dakar, Senegal. En la ocasión, se resaltó la contribución de la hidroeléctrica al desarrollo de Paraguay y Brasil y su potencial como fuente de generación de energía limpia y renovable en la región. Los representantes de la entidad presentaron además las acciones de la binacional en materia ambiental, enfatizando en la cooperación para la utilización sostenible de los recursos hídricos. Se iniciaron las visitas a las casas de postulantes a las becas Itaipú 2022 que siguen en carrera. En esta primera semana, el recorrido incluyó a viviendas de capital y central, luego se extenderá a ciudades del interior. La evaluación socioeconómica se efectuará a un total de 2.688 jóvenes y está a cargo de profesionales del Instituto Nacional de Estadística. Puente de la Bioceánica Fue presentado el diseño final de ingeniería del Puente de la Bioceánica que unirá las ciudades de Carmelo Peralta y Puerto Murtiño sobre el río Paraguay. La construcción está a cargo del Consorcio Binacional Paraguay-Brasil y el monto del contrato ronda los 617 mil millones de guaraníes. El financiamiento de la obra está a cargo de Itaipú, margen derecha.